Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo juego, a un nuevo descargable que ha sido lanzado para la Store esta misma semana y estamos hablando de Retro City Rampas. Lo primero, quiero pediros disculpas, no sé si se me notará a la hora de la grabación el tono de voz, pero tengo un catarro bastante, bastante imponente, tengo moqueo como un puto caracol y tengo la garganta bastante tocada, no sé si se notará demasiado a la hora de hablar y la grabación, pero bueno, mis disculpas anticipadas. Y bueno, tenemos ante nosotros un juego que me encanta, porque cada cierto tiempo suelen lanzar, nos suelen deleitar con juegos de la antigua escuela, juegos de 8 bits, y en este caso se trata, ya como estáis viendo, voy a dejar, ahora ya no voy a quitar esta demo, bueno, sí, la voy a quitar porque os voy a enseñar en opciones la configuración para que veáis el modo de simulación de televisión que tiene, aquí estaríamos con el máquina de Arcadia, máquina de Arcade, más o menos, una televisión antigua, este tipo, pero me ha llamado muchísimo la atención este, o sea, simula exactamente igual a una Game Boy antigua, y es que este juego parodia, no solo videojuegos, sino películas de actualidad, películas antiguas, videojuegos antiguos, vamos a ir viendo, yo solo he jugado la demo, me ha convencido 100%, me encantan estos juegos estilo retro, yo todos los años juego juegos retro, es más, hace poco me acabé el Super Castilvania Super NES otra vez, ya no sé ni las veces que lo he jugado, y me llamó muchísimo la atención, y es que lo primero que vamos a ver, voy a arrancar ya con el modo historia, vamos a darle, ¡ah! que no se me olvide, como apunte, este juego descargable en la Store, en la PS3, es crossbike.com Vita, o sea, que si te descargas el juego para PS3, también luego lo podrás descargar para tu PlayStation Vita, cosa que se está haciendo bastante habitual, y es muy de agradecer, y bueno, también podremos, los shapes que tengamos en Vita, pues como sabéis, podemos traspasarlos a PS3, etc, 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 bueno, vamos a arrancar el juego, y aquí ya nos va contando la historia, y vamos a empezar a ver cosas flipantes, o sea... A ver, un montón de dólares, viajes, seguro médico, ¿dónde hay que firmar? Tres años más tarde. Es actual, tenemos teléfono móvil y todo, el jugador al habla, el asalto tendrá lugar hoy, ve al refugio, pero ya. Esto tiene mucho texto, la madre que me parió, y no estoy yo para muchos textos, la verdad. Bueno, tenemos tienda, y lo primero que vemos es que es una simulación a lo que fueron los primeros Grandefautos, que es una vista aérea desde arriba, y bueno, nos explican cómo conducir, podemos atropellar, podemos matar, podemos defenestrar, podemos hacer lo que nos salga de los cojones, o sea, así, como suena. Vamos avanzando, ya la hemos liado, la policía nos persigue. Y dentro de poco van a ir llegando los primeros detallitos de... Bueno, pues de varias películas, me he pasado de largo, pero... A base de bien, a ver. Vale. Llego ya. Vamos a... ya. ¡Uy! Vale. El asalto al banco oscuro. Novato, ¿qué supervillanos conocidos están actualmente sueltos? Ah, veamos. Axel, parece que ese grano en el trasero tuyo está libre otra vez. Seguro que planea algún plan malvado de sabotaje. Polico, mis rosquillas. Y mientras tanto, supervillano conocido actualmente suelto, el bufón, envía a sus secuaces a perpetrar su siguiente golpe. El atracón banco. Muévete. Jugador, sígueme. Muy bien. Yo creo que ese supervillano... Esto ya es... El inicio megamaniense de Megaman 2. Vais a ver ahora mismo cómo sube hacia arriba. Muy parecido. Hay el viento pegándole al... Pero en este caso es un policía. Y ahí tenemos... ¡Ja! Dujan, sale el perro por detrás. Riéndose, muy bien. Y allá vamos. Bomba asegurada. ¿Cuál es su estado? Número 4. Creo que hoy llegaré tarde a la cena, jefe. La muerte estaba ahí. Ratas, ese era el bufomóvil con dirección asistida. Bueno, yo creo que este tío ya tenéis claro quién es. Es una parodia del Joker, podría ser, ¿no? Parece que acabas de ascender a Chófer Secuaz. Sube. Comenzarás con tu formación como Chófer. Vale, nos subimos. Y allá vamos. Todo esto deciros que si os descargáis la demo lo vais a poder disfrutar en la demo. Deja un buen trocito de juego. Y ya llegamos. Pronto. Salto. Bien. Tenemos que borrar el rastro. Toma esta arma y destruye el coche. Vale, ya nos han dado nuestra primera arma. Ahí hay otra vez el perro de... Dugham. Buen trabajo, jugadora. La tubería, escape. Vale. Contén la respiración. Vale, saltamos hacia abajo y ya nos hace como el sonido de... De Mario. O sea, estás en las tuberías, estás con Mario. Y también me recuerda un poco este escenario a... Yagaiden puede ser. Y ahí tenemos tortugas y aquí un bloque para saltar tal cual sería un... El primer Super Mario que era, que si os recordáis era como muy parecido a esto. Que era simplemente una pantalla estática fija. Y bueno, ahí tenemos... También me puede recordar un poquito a las tortugas ninja, ¿no? Toma esta pistola y despeja el camino. Vale. Encárgate de los Rentacop. Para que podamos introducirnos por la entrada lateral. Muy bien. Vale. Nos podemos cubrir. Y ya están los dos polis muertos. ¡Perfecto! Vale. Entramos al banco. Ejem. Buenas tardes, amas y caballeros. Hoy les presentamos el típico atraco a un banco. Ya conocen el procedimiento. Jugador y secuad número 3. Encargaos de la cámara. Probablemente quieras ponerte a cubierto, jugador. Vale. Pues sí. Nos ponemos a cubierto aquí con el triángulo. Y entramos a la cámara otra vez. Saltemos y agarremos unas cuantas bolsas del botín. Vale. Esto es como un fantasma del Pac-Man. No sé... ¿Qué pinta aquí? Es una parodia constante. O sea... Esto está clarísimo que es de la película del Caballero Oscuro. Cuando entra en el autobús. Aquí está el bus, jefe número 5. Has abollado el parachoques. Vale. Bueno, chicos. Cargad el botín en la parte trasera. Muy bien. Y nos ponemos a los mandos del autobús. ¿Eh? ¿Me da opción de guardar ahora automática? Vale. Bueno, y esto ya... Ahora nos colaremos por el carril bus para realizar una huida perfecta. No nos dejan meternos. Muy bien. Si no quieren ser respetuosos, nos obligamos a detenerse a lo bestia. Jugador, voy a pulsar el botón de paso de peatones. En serio, me aplastarán como aquella rana de allí. Esto es otra parodia de Frog. Del juego que había, si no recuerdo mal, fue lanzado para Atari. Me traje esos zapatos de las verdes colinas. Te servirán para empezar. Vale. Los tengo. Con esos zapatos podrás correr a la velocidad supersónica. Esquivar el tráfico y placar a los transeúntes. Esto lo ha hecho solo. ¿Lo pillas? Ahora ve a ese paso de peatones erizo sónico. O sea, aquí nos está... ¡Ahí voy! Bien. Zapatos de Sonic. Siguen sin dejarnos pasar. Vale, nos olvidamos de la operación encubierta. Pasamos al plan B. La ha liado gorda el Joker. Me ha dejado llevar. Jefe, el botín. Esto es culpa tuya, número 3. Ha acabado con él. Muy bien. Parece que tendremos que ir a pie, jugador. Necesitamos más botín. Vamos a robar la tienda. ¿Qué? Ya tienes a la policía detrás. Aquí el jefe de policía. Eh... O farba. Estás rodeado. Muy parecido al jefe de policía. Las aventuras de Batman. Despeja el camino, jugador. Devuélveme y devuélveme los zapatos. Perfecto. Vale, voy acabando con todos los polis. Con este... No había acabado, mierda. ¿Y con este tampoco? Vale, una lata de vida. Ya ha pillado un poquito de vida. Perfecto. Bueno, estamos a cuatrocientos y pico metros. Se llega bastante rápido. Coño. Las tortugas ninja han salido. Fijaros. De la tubería han salido... De la alcantarilla han salido las tortugas ninja. Quiero ver luego cómo puedo... Sé que hay diferentes armas para poder utilizar. Coño. ¡El equipo A! ¡El equipo A! ¿Habéis visto la furgoneta? Es la del equipo A. A ver, la puedo subir. La puedo coger. Hay multitud, multitud de guiños a... Por eso, por eso me ha gustado tanto. Por eso lo he comprado, ¿eh? Decir que lo tenéis por doce euros. Y vale, llegamos aquí hasta la tienda. Vamos a ver qué nos aparece ahora. Un armario del tiempo, algo parecido. Sale gente dentro del armario. ¡Tubular! Es una máquina del tiempo. Tiempo y espacio. Del gran robo. Allá voy. ¡Qué atrocidad! Creo que este cacharro no funciona bien. Es un mando de NES. Si podéis ver el... Los mandos debajo del monitor. Vaya, demasiado tarde. Es Doc de Regreso al Futuro. ¡Dios mío! ¡El héroe ha llegado! Bienvenido a Certrópolis, viajero del tiempo. Oh, sí. Ahí estás. Iba en camino a salvar el universo cuando la cabina se averió. ¡Dios mío! Está prácticamente destruida. No temas, estoy a tu servicio elegido. Debemos llevar lo que queda de él de vuelta al laboratorio. Está ahí con su DeLorean. Imán de Flash activado. Muy bien. Se lo echa la chepa. ¡Súbete! Muévete, déjame conducir. Lo que tú digas, poderoso héroe. Al laboratorio. No tenemos un instante que perder. Vale, vámonos hasta el laboratorio. Ya estamos dentro del DeLorean. Esto todavía sigue la demo. Por eso más o menos me lo sé, porque la jugué anteriormente. Y ya hemos llegado. Perfecto. Se nos hace de noche. Ya que os recuerda esto. ¡Ja, ja, ja, ja! Es el final de Super Mario Bros. 2. Vale, parece ser que estamos soñando. Desastre, la segunda, no sé qué. Pone que le dé con cuadrado para lanzar cohetes y todo eso. Pero también lo podéis hacer con el segundo stick. Coño, me están poniendo guapo. Va a ser el pelo afro. Ahí. Luego también fuera del modo historia hay un modo de juego que es libre. Y aparte, también hay una serie de retos para cumplir que no sé si se irán sumando a lo largo del juego. Jugando el modo historia. O es independiente. ¡Qué incepción! Vale, había otro juego que se llamaba Tank. Este no sé exactamente cómo se llamaba. Coño. No sé qué coño estoy... Ah, vale. ¡Tam no sé qué! Y parece ser que todavía seguimos inmersos en el sueño. Yo sigo machacando. Se maneja como el culo este puto tanque. Vale. Ahí seguimos. Con nuestro sueño atroz. ¿Qué pinta tiene Doc? Creo que puedo reparar tu máquina del tiempo. Pero necesitamos encontrar algunos objetos. El pin conector del 72 está doblado y no tengo ni idea de dónde podemos encontrar. Pero sé dónde podemos encontrar un flash con bobulador. Este con bobulador de flash está chicharrado. Seguro que Lee, mi antiguo vecino, nos consigue uno nuevo. Veamos. Corporation. Bueno, Corporation me imagino que será. Y di que quieres hablar con el comandante Lee Solid. Yo de aquí ya no he pasado. Creo que llega la demo hasta aquí. Lee Solid. Espero que no sea... Pero seguro que la hacen guiño a Metal Gear. O sea, segurísimo. Vamos a ver. Ahí arriba tenemos el mapa. Ahí arriba hay una... Arriba a la izquierda hay como una calavera amarilla. No sé qué coño será. Si no hago el cabrón, nadie me ataca. Y aquí arriba también hay un... Como un perro marrón. Bueno, vamos a ir primero al lío. A hablar con quién es ese Lee Solid. Mariachi tocando. Qué, qué, qué... Maravilla, coño. A ver. Este también tiene arriba el... En el techo el... El signo de las cajas de... De Mario. Yo creo que me voy a hacer con un vehículo. Porque estoy... Hostia. Me corre. A ver. Aquí estamos. A ver. Eh... Joder, ese Snake. Sí, Soy Lee. ¿Qué necesitas de mí? ¿Tienes algún convobulador de flash? De... ¿Convobulador de flash por ahí? Los tienen bajo llave. En Jerónimo Base. Para nada un lugar. Al que no iría por propia voluntad. Me arriesgaré. Te ayudaré a infiltrarte en la base si de paso me haces un par de encargos. No hay problema. Correr de punto A a punto B y hacer cosas raras es mi especialidad. Aquí le tenemos. Necesitas entrenarte antes de que te envía misiones peligrosas. Muy bien. La cosa es... Las pruebas me enseñaron que los jugadores no ponían atención en el primer tutorial de loco automático. Así que estoy haciendo que lo hagas de nuevo. ¿Qué coño es esto? A ver. ¿Ves ese carro de ahí, jugador? Toma esta pistola y destruyelo. Vale. Recuerda. Presionar y sostener cuadrado para disparar. Repito que sirve también el segundo stick, ¿eh? El derecho. El blanco está fijo hasta que se remueva el botón, permitiéndote mover libremente mientras disparas. Buen trabajo. Aquí hay municiones. Supongo que voy a mencionar que puedes usar tu stick derecho. Es lo que os comentaba para disparar. Si tienes uno. Traje a algunos voluntarios para que practiques más. Vale. Es mucho más cómodo. Estamos encima de un ring. Bates de béisbol. Cuidado. Smash TV al más pulo estilo Smash TV. Ay, 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 ay. Vale, he pillado esa luz. Perfecto. No sé por qué me da a mí la sensación que eso se va a empezar a poner. Es peliagudo desde bastante el inicio del juego, ¿eh? Esto es un puto entrenamiento y fijaros ya cómo disparan. Buen trabajo, jugador. Parece que te estás... Que estás entendiendo. Para evitar carros de policía y vehículos explosivos. Salto, vale. ¿Qué? Vale. ¿Se trata de saltar? Eh, se aceleran. Eh, ya ha saltado mal. Coño. Buen trabajo, jugador. Parece que te estás entendiendo. Joder, esta última vez me ha dado. A ver. Esquiva. Saltar es una de las mejores maneras de esquivar ataques y vehículos que te persiguen. Muy bien. No suelo correr y disparar. Vale, ¿lo tengo que volver a hacer? No. Ah, ¿puedo saltar sobre los enemigos? Si no aprende a pisotear, encontrarás tus misiones más difíciles de lo que tienen que ser. ¿Fuera? ¿Fuera? Vale, estos necesitan doble pisotón. La putada es que no puedo saltar dos veces seguidas sobre ellos. Y en cuanto intento escapar, me dan. Vale. Esto se pone peliagudo, coño. Vale, uno menos. ¡Ay! Me he metido al medio. Me cago en la madre que los parió. Perdón. A ver. ¡Oye! ¡Que me va a matar! ¡Snake! Vale, ya está. Vale, ya está. Vamos de regreso a la tienda. Muy bien, gracias. Presiona cuadrado cuando estés en el aire para pisotear. ¡Ah! Vale, coño. No lo había hecho yo. Espera que los enemigos disparan antes de atacar. Esquiva sus disparos y entra con el pisotón. Corre para ganar distancia y repite. Eso no lo... Lo de pulsar cuadrado no lo he utilizado, ¿eh? Está bien. No, está bien. Será jugador a la hora de moverse. Pues esto es Metal Gear. Burla a los guardias y ocúltate en uno de los camiones. Si consigues llegar al camión será más fácil que llevar jornaleros de un lado a otro de la frontera. Vale. Turno de ocultación. Bueno, voy a dejar hasta aquí esta entrega. Por favor, decidme si os parece interesante. Si queréis que continúe subiendo. Y de este, para mí un juegazo. Yo lo voy a jugar sí o sí. Hacer una serie. Y como siempre, os recuerdo que podéis visitar mi canal de YouTube para ver si hay muchísimos vídeos más. Suscribidos en él. Que si os ha gustado el vídeo me podéis dar un like. Favoritos. Que lo podéis recomendar. Que lo paséis muy bien. Por favor, recordad. Dejadme en los comentarios si queréis que prosiga con... Ahí está la furgoneta del equipo otra vez. Con esta serie y hacerla una serie. Son muchísimas misiones las que hay. Y varios retos. Me parece... Me ha parecido... Coño, ¿qué es esto? Me ha parecido jugar la demo y maravillarme el juego, de verdad. Y ya con esto yo no había llegado hasta aquí, hasta la zona de Snake. Ni nada de eso porque la demo se acaba justo cuando sales de la casa de Doc. Y lo dicho. Que lo paséis muy bien. Adiós.